¡Eh! 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 Ven, negra, pa' que disfrutes, como otro maraca y cuero, pide lo que más te guste, que te lo doy por entero, te compro chocoleticos, para endulzarte la vida, y a song de lo que tú pidas, tendrás en mí tu amorcito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Amorcito pa' ti! Venimos aquí a cantar, para el pueblo entusiasmo, y que goce a su manera, y así toda Venezuela tendrá una gran Navidad. ¡Arriba Jalos! ¡Carleto! Venimos aquí a cantar, para el pueblo entusiasmo, y que goce a su manera, y así toda Venezuela tendrá una gran Navidad. ¡Arriba Luis Suárez, Villalobos, disfrútala! ¡Ven que se canta! Una bulla por la vida del pueblo venezolano, que con querencia de hermanos, construye una patria linda. Chacanta, llora y ríe, en pos de sus ideales, y en este tiempo revive sus más bellas Navidades. ¡Arriba Jalos! Venimos aquí a cantar, para el pueblo entusiasmo, y que goce a su manera, y así toda Venezuela tendrá una gran Navidad. Chacanta, alegras, puñanqueras, venimos aquí a cantar, para el pueblo entusiasmo, y que goce a su manera, y así toda Venezuela tendrá una gran Navidad. ¡Baila Romina, baila, con toda Venezuela! ¡Esa es mi niña! Y así toda Venezuela tendrá una gran Navidad. ¡Baila Romina, baila, con toda Venezuela tendrá una gran Navidad! ¡Baila Romina, baila, con toda Venezuela tendrá una gran Navidad!